Baila este ritmo Ok chavos yo soy Guillemano con este nuevo ritmo a ver que tal, venga Baila este ritmo Pero antes, baila conmigo Baila conmigo Baila este ritmo Vamos a bailar, vamos a gozar, con esta cataca lo vas a bailar Baila este ritmo 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 Los hombres y la mujeres con la mano arriba, venga Manos arriba Baila este ritmo Baila este ritmo Baila conmigo Baila este ritmo Baila este ritmo Mueve el culito, mami abajo 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 Mueve el culito, mami arriba 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 Baila este ritmo 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 Baila este ritmo